Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos de ACM Canal cincuenta y cuatro, bien, 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 bienvenidos a la información. Pues, Bramá, Diego Fernández de Ceballos, dice que Gansolandia llegó al norte, bueno, el movimiento de regeneración nacional ha llegado a todo el país, con todo respeto, diría el propio presidente Andrés Manuel, al que chilla cada vez que le ponen el espacio libre en el medio de comunicación donde escribe, es el único, es milenio, sí, propiedad de Marín, del marrano Marín, es la gente que no está conforme con nada, con nada. Bueno, dice que allá se impuso a Bonilla y se le olvida que fue PAN, PRI, PRD, los que impulsaron la famosa ley Bonilla que todavía no está en firme, que todavía se tiene que someter a la consideración de las autoridades competentes, que tampoco son tan competentes, y hablo de las autoridades electorales, lo que no dice el facho del puro, como le llaman al farsante este de Diego Fernández, bueno, le llaman de otras maneras, pero bueno, lo que no dice es que es su partido el que aprobó a Jaime Bonilla ampliar su periodo de gobierno de dos a cinco años, lo que debo decirle es que hay más ruido entre Morena, por esa situación, que la calidad moral que pudiera tener un anciano que no cesa de fumar puro, de vivir a costillas nuestras con lujos, y mantener el poder judicial en sus manos en un puño, eso sí no lo dice, pero aquí estoy yo para explicárselo. ¿Qué dice de gansolandia de me canso ganso? Saca tin tan, saca, bueno, bueno, pues que no fueron los panistas los que aprobaron esto, los que están en contra son morenos, no te equivoques, barbas pulgosas, pero de esto voy a hablar, no se vaya, quédese conmigo, me gusta mucho el tema, espero que sea de su agrado, vamos a iniciar, antes le pido, déjale like al video, suscríbase a CM Canal 54, y puche puche la campanita para que le llegue toda toda la información, acompáñenme por favor. ¿Qué dijo usted? ¿Es Televisa? ¿Telerrisa? No, es hace M Canal 54, vamos a la información, ahí tiene al Diego Fernández de Ceballos, fuma puros Davidoff, toma tequila Don Filemón, y tiene una vida campirán, ahí lo tiene al facho del puro. ¿Qué es lo que dice que gansolandia también llegó al norte? ¿Quién lo hubiera dicho? Al gracioso, a ver si estoy ahí, sí, perfecto, ¿Quién le hubiera dicho al gracioso cómico de mediados del siglo pasado, Tintán, que su mecanso ganso, el dicho de Tintán, sería plagiado por un presidente de México para hacerlo el apotegma, o dicho breve y sentencioso, con el que hoy hace sentir su poder, y lo sienten, ¿Eh? Lo sienten. Más aún, esa sabia expresión digna de un filósofo de la antigüedad, también llegó hace meses al sureste del país, en Chiapas, y ahora a la frontera norte, veamos un señor Bonilla, se llama Jaime Bonilla de Morena, fue electo para gobernar Baja California por dos años, antes de protestar, cumplir y hacer cumplir la constitución y el bla 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 del ritual, hizo grasnar a veintiún honorables legisladores, de los veinticinco que integran el congreso local, porque tres no asistieron, y Miguel Osuna del PAN votó en contra. Por cierto, Miguel Osuna Millán, es hermano del exgobernador, en este caso, es hermano de, no recuerdo el nombre bien, José o Juan José Osuna Millán, exgobernador de Sinaloa, panista, ¿Eh? Sí, hay buen recuerdo para que no luego anden con cosas. Debo decirle que de los veintiún próceres que corrigieron el mandato del pueblo, bueno, aquí lo tiene, y llevaron hasta cinco años el sagrado encargo del inocente y sacrificado señor Bonilla, pues solo tres son de Morena, sí, bueno, pues es que este Barbas Pulgosas habla como, pues también miente como respira, es uno de los, es de hecho, el hombre que mantiene en un puño al poder judicial al que ya se le tiene que llegar la hora tarde que temprano. Por oprobioso que sea este hecho, según lo, lo ladra Diego, eh, no debiera sorprender a nadie, pues violar constituciones y leyes, escapa solo la de la gravedad, es costumbre inverterada en el panorama nacional, y el fundado argumento inspector del naciente gobernador, no es difícil imaginarlo, si el presidente de la república ordenó a sus subordinados, con breve memorando, todavía no lo superan, violar un mandato expreso de la carta magna, me canso, ganso que mis que mis diputados y la mayoría de cabildos regalarán a los bajacalifornianos, admirados por sus heroicas batallas en defensa de su dignidad, sus libertades y la democracia, tres años más de mi vida para que gocen del amor, talento, gracia y simpatía que he puesto a su servicio. Morena es la esperanza de México, y tan tan, o más bien, pinta, lo más breve es que mañana, es que tamaña sinvergüenzada, rebasa el masacote llamado Morena, también fue votada por el PAN, el PRI, el PRD y el PT y el Movimiento Ciudadano, palabras más palabras menos, lo que me llama la atención es la parte final de este escrito, porque no dice muchas cosas, dice puras pendejadas, bueno, eso aparte de lo que escribe, no son cosas extraordinarias. Tiene un posdata que dice, acertó el presidente al definir la cleptomanía como enfermedad que impulsa a robar, a enriquecerse a toda costa, sería maravilloso que sometido al polígrafo, detector de mentiras, ahora nos dijera que entiende por mitomanía, aunque estalle el aparato. Bien, solo voy a hacer las precisiones que competen a este escrito. Primero, en mil novecientos noventa y cuatro, Diego Fernández de Ceballos tomó punta diamante, terrenos que dijo compró en el ochenta y cinco y que es falso como una moneda de tres pesos, por haber entregado la presidencia de la república a Ernesto Cedillo Ponce de León. De ahí se dispara el entonces pues abogadete normal, como cualquier otro, con todo respeto a los abogados de este país. Pero de ahí se dispara a ser un hombre poderoso, le llaman la ardilla porque vivió en los pinos. Dígame usted, ¿dónde no está la cleptomanía si saquearon ese lugar que ahora es un centro cultural o de esparcimiento? ¿De dónde saca que no es cleptómano si fue abogado de narcotraficantes, de políticos encumbrados? Es amigo personal de Juan Collado, el mismo que detuvo la Fiscalía General de la República y que lo mantiene en prisión. Cercano amigo y colaborador partícipe, fue más que partícipe, fue un artífice de la mentira llamada cambio cuando llegó el Marihua Fox a la presidencia de la república, con el pretexto de que ya corrimos a los apriistas de los pinos, con ese pretexto se fletaron en lo que ellos llamaron un cambio, pero nunca dijeron que era un cambio solamente de membrete, que seguían siendo los mismos solo que de otro color. Eran priistas y se hicieron prianistas, de tricolores se hicieron azules y luego volvieron a los tricolores, formando lo que todos conocemos como el prián, pero esto viene del 88, viene de lejos, así es que si Gansolandia llegó al norte, el trianato duró décadas y fue uno de los grandes artífices de ese engaño megalómano, más allá de la mitomanía, la megalomanía es otra enfermedad para corregirte la plana, barbas pulgosas, si la mitomanía es un problema, la megalomanía es otro peor y si hablamos de cleptómanos, las ratas más corrompidas, las más bestiales de este país, emanan del PAN y del PRI, es más del PRD, ahí tiene a Silvano Aureoles, tiene a, quiere que le dé otro nombre al que salió de Morelos, Graco Ramírez, muy mal parado por cierto, pero los panistas se fueron al río, ahora resulta que tanto el Marihua como el borracho Lipe y Fox son los paladines justicieros y resulta que a través de su pluma, el barbas pulgosas aparece como un defensor de la verdad, de una verdad que no conoce, de una verdad que es la suya y que tiene mucho de megalómano, no de mitómano, megalómeno, 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 megalómano, se me fue la palabra, pero es megalómano, ok, pues un megalómano entiende verdades extraordinarias que no existen, si él llama Gansolandia, como le diríamos a los prianatos neoliberales, es una palabra hasta fifí, y si les dijéramos bestias, me parece más adecuado, ratas bestiales, me parece lo adecuado, y es de acuerdo a la mitomanía o a la megalomanía, para corregir lo que dice el barbas pulgosas, eso de la cleptomanía, eso es cosa poca, nada como desde el prianato, se empobreció este país hasta las destruir el llamado tejido social, cuando la gente ya no tiene nada que perder, porque ya perdió todo, queda la esperanza, y por mucho que te burles del pueblo bueno, barbas pulgosas, esa esperanza es lo que ha permitido esta cuarta transformación, no es Gansolandia, y tampoco lo hizo Morena en Baja California, lo hizo el PAN, tu partido, el PRI, el tu partido, y el PRD, que también es tuyo, y lo avalan los jueces y ministros que son tus entenados, ah, puros dobadof, tequila don chinguetas, mugroso, barboso, barbón, debieras estar tras las rejas, no viviendo una vida de rey, en un rancho que tampoco es tuyo, que también te robaste, si no te robaste todo el país porque llegó Andrés Manuel, si no también te lo acabas, junto con tu maridaje perverso que forma Salinas de Gortari, y el último de los chicuelos que agarraste al Jotolón de Peña, esa es la realidad, no, no, no le aprobaron tres morenos, una ampliación de mandato a Jaime Bonilla en Baja California, fueron panistas, PRIistas y PRDistas, de veinticinco, Morena solo alcanzó tres, los demás son panistas, PRIistas y PRDistas, ahí te la echas, para que no andes engañando a la gente con, ah, y fue Gansolandia, no fueron ustedes, pero como son prostitutas de la política, se venden por dinero, ustedes no conocen la dignidad, ustedes no conocen lo que es el patriotismo en este país, ustedes no conocen la lealtad ni la honestidad, se venden cualviles prostitutas por dinero, y si mal se hizo, también ha de caer, y si no fue lo correcto, se ha de rectificar, pero no engañen a la gente, diciendo que Gansolandia, que están muy ardidos, y lo entiendo, disculpen las molestias, se está cambiando a este país, pero tampoco tenemos por qué aguantar las mentiras de un barbas pulgosas que habla de Gansolandia, yo diría, entonces los del Yunque no son del partido acción nazi o NAL, o no son lo mismo ese maridaje espurio y bestial que se llama PRIANATO, del partido revolucionario institucional, porque de revolucionario no tiene nada, de los postulados de la revolución, brincos dieran que tuvieran algo, sí, sí es Gansolandia si quieres, pero aunque te cueste más trabajo, se llama cuarta transformación, y aunque te duela, tu papá se llama Andrés Manuel, se apellida López Obrador, ¿qué te parece Gansolandia? Y fueron tus ahijados, tus pupilos, los que le aprobaron a Bonilla la ampliación de mandato, porque Morena solo tiene tres diputados locales allá en Baja California, no malinformen a la gente, bueno, es imposible, ustedes mienten como respiran, por eso estamos aquí, para corregirle la plana, porque están igual que el Poder Judicial, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, amigas, amigos, están bien informados porque hay cuanta desinformación hay hoy en día, ¿cómo que dónde? Aquí, en su canal, ACM, canal cincuenta y cuatro, ¿con quién? Pues con su amigo, el Chairo, Albino Córdoba, no me vayan a fallar en la próxima emisión, saben que ustedes son mis invitadas y mis invitados especiales, las espero, los espero, ¿sale? Nos vemos.